Desde un principio he dado la instrucción a todos mis colaboradores de que siendo gobierno no debo tener distinto, tal o cual preferencia política, soy gobernador de todos los duranguenses y por lo tanto todos mis colaboradores deben de dar un trato igualitario a todos los sectores de la sociedad y en este sentido pues un buen momento para reiterar mi compromiso para que los programas sociales y todos los programas y obras del Estado sean realizados de una manera con absoluta transparencia y siempre con el objetivo de servir a la ciudadanía, de servir a la gente sin distingos ni sesgos políticos.